El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma pensional. Pero, ¿qué implica esto para los colombianos? En EPE en tu día invitamos a Leocadio Tavera, él es experto en seguridad social, y le preguntamos qué viene, lo bueno, lo malo de esta reforma y qué pasará con las pensiones de los colombianos. Una reforma pensional que desde ya tiene un aspecto absolutamente negresivo en el sentido de que estamos poniendo en peligro el ahorro pensional de todos los colombianos. Con pensiones no está ni en la capacidad, ni es competente para administrar este fondo. De rescatar, hay un punto positivo, que es el facilitar el acceso al derecho de pensión a algunas personas que no logren completar su número de semanas exigidas. El gobierno ha venido diciendo que con esta reforma, mediante el sistema de pilares, se va a lograr un ahorro para el beneficio de 3 millones de viejitos. Yo utilizo el término que han venido utilizando. Con esto, como lo diría una ex ministra de Estado del gobierno, Pedro, al acentuar estos subsidios, estamos desenterrando a la gente en la pobreza absoluta, porque les facilitamos y les quicamos la movilidad de autogestión. Independientemente de que la ley quede aprobada antes del 20 de junio de este año, empezará a regir a partir del 1 de julio del año 2025, como hasta ahora lo se estableció por parte del Senado de la República. Síguenos para más contenido en ETD en tu día.